Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Estoy de vuelta. Había pasado algo de tiempo sin subir videos, pero ya regresé y hoy les traigo un video padrísimo sobre cómo hacer una falda de tul que ahorita está como de tendencia. Bueno, los materiales que vamos a necesitar son los siguientes. Tul del más suave, del color que sea tu preferido, tela que le haga contraste o que combine con el tul, una cinta métrica, hilos, aguja, botones, unas tijeras y un lápiz o un color que sirva para marcar la tela. Bueno, la verdad es una falda muy sencilla de hacer. Yo, de hecho, no tengo máquina y la voy a coser a mano y me tardé como un día en hacerla. Entonces, lo primero que tienes que hacer es medir tu cintura. Vamos a poner un ejemplo, que tenemos cintura de 60 centímetros, le vas a aumentar el doble y tienes que cortar tu tela entonces de 120 centímetros. En cuanto al largo, va a depender de qué largo quieres tú tenerla. La mía la quiero hacer arriba de la rodilla. Entonces, voy a medir de la cintura a la rodilla. Esto para dejar unos centímetros para que al final le pueda hacer el dobladillo. Ya ahí depende mucho de tu altura y aparte hasta dónde la quieres. Lo siguiente, bueno, ya que tienes la medida de tu cintura y el largo, ya vas a cortar tu tela al tamaño que te va a quedar. También tienes que cortar la pretina de la misma tela. Entonces, esta va a ser de un ancho de 12 centímetros. Y el largo, partiendo del ejemplo que ya teníamos, que es la cintura de 60, le tienen que aumentar a los lados 2 centímetros para poderle poner el botón y aparte hacerle el dobladillo. Entonces, esta pretina va a ser de 64 centímetros, pero es el ejemplo, la tuya pues depende de cuánto mida tu cintura. Después, vamos a pasar al tul. En realidad yo no, como era la primera vez que la iba a hacer, no medí y compré sólo 2 metros de tul. Este tiene un ancho de 150 centímetros. Ya en cuanto al tul, pues depende tú qué tan esponjadita la quieras o si quieres que sólo tenga un poquito, eso ya va a depender de ti. Yo estos 2 metros de tul los voy a doblar a la mitad en cuanto a lo largo y los voy a cortar. Toda, toda, toda la voy a cortar. En este caso, como yo la quiero como casi de mini falda, voy a cortar el tul a la mitad, pero si ustedes quieren que les quede como a la rodilla, no necesitan hacer esto, ¿ok? Pueden omitir este paso. Sólo si van a querer que les quede como arriba de la rodilla. Con la ayuda de unos alfileres, una vez que la doble a la mitad, voy a sostenerlo, sostener la tela para que no se mueva y pueda yo cortar más fácilmente. Una vez que ponen unos alfileres, sosteniendo bien su tela, van a comenzar a cortar justo por la mitad, de esta manera. Y así se tienen que seguir hasta que terminen todo el largo de la tela. Bueno, ya una vez que terminamos de coserla ya para reforzarla, en la parte que dejamos abierta tenemos que darle, hacerle un doblez y coserla para evitar que se deshilaches y la dejamos así nada más. Entonces le hacen una vueltecita, le doblan y cosen sobre esta con un punto hacia atrás también, para que quede cerrada. Ahora vamos a hacer la pretina. Es más o menos el mismo paso para cerrar la falda, pero lo vamos a coser todo lo largo con el punto primero de hilvanado. Y una vez que terminen de hacerla, le dan la vuelta y se va a hacer el punto para reforzar, que ese sí es con punto hacia atrás. Una vez que ya reforzaron la pretina, la vamos a voltear, para que ya quede lo que cosieron por la parte de adentro. La terminan de voltear y les va a quedar así, ya lista para que se pegue a la falda. Ahora sí, para unir la falda, tenemos que poner el tul primero y encima nuestra falda con la parte que dejamos para el botón hacia arriba. La vamos a colocar sobre el tul y vamos a traer las orillas para pegarlas con la orilla de la falda. Vamos a hacer que coincida la orilla del tul con la orilla de la falda, de los dos lados, no importa si le sobra, ahorita vamos a irla acomodando. Entonces tenemos que unirla con una puntada muy sencilla, nada más el caso es que no la perdamos, solo para que nos quede de referencia. Le hacen un nudito y unen también la del otro lado. Una vez que lo unieron, tenemos que unirla pero ahora por la parte de enfrente, justo en medio. Lo que vamos a hacer es medir primero la tela, está un poquito confuso pero no es tan difícil. Justo la mitad de la tela hacia enfrente, la sacan y justo en la mitad van a unirla pero ahora con su tul, así. Entonces le vuelven a dar una puntada para no perder en dónde la van a unir. No importa que sea así como lo más sencillo del mundo, no tiene que quedar perfecta porque esta parte va a ir unida con su pretina, entonces no se va a ver. Lo mismo vamos a hacer pero ahora del lado. Miren, uno de los extremos con la parte que quedó en medio, bueno ahora ya que la unieron también del centro, vamos con la parte del lado. Vamos a unir una parte del extremo donde va el botón con el centro y van a medir otra vez su tela como lo hicimos y justo de en medio van a unirla con el tul. Solo acomodan el tul para que quede todo distribuido y le dan otra puntadita justo en medio. Así vamos a estarlo uniendo hasta que terminemos todos los extremos. Le dan la puntadita y nos pasamos al otro lado. Otra vez del extremo al centro. Van a medir la tela otra vez justo por en medio. Y la van a unir con el tul. Les digo, solo acomoden bien el tul para que quede, vean que quede bien distribuido por toda para que no les vaya a quedar una parte menos llenita de tul. Miden bien la tela y la unen con una puntadita en el centro. Y así tienen que unir hasta que terminen toda la tela. Con los espacios que les quedan van a hacerlo otra vez de la orilla al punto que esté más cerca, a la puntada que hayan hecho más cerca. Miden cuál es la mitad y la unen con el tul. Así se van a ir hasta que terminen toda. Una vez que tenemos nuestra falda ya terminada, bueno ya unida con nuestro tul, vamos a pegar ya la pretina. Esta va a quedar, bueno vamos a unirla un poco más abajo, no tiene que ser en medio, sino que es solo de la orillita. Le dejamos un espacio al final y la van a pegar, la van a ir cosiendo toda. Pueden empezar exactamente como con la falda, empezar por las orillas y una vez que ya la tienen ir cosiendo toda por dentro, ya en medio, a los lados, exactamente como cosimos el tul y la falda, pero ahora con la pretina. Ya que la tenemos con la pretina unida, le vamos a poner el botón, yo ahorita ya se lo puse y vamos a medirla encima para poder cerrarla y justo donde nos queda el botón lo van a medir y le van a hacer el ojal con sus tijeras. Van a cortarle un espacio muy pequeñito para que no se les haga muy grande. Y lo miden con su botón. Les tiene que quedar así. Una vez que ya cortamos el ojal, vamos a hacerle la puntada de ojal, esto es para que no se deshilache. Una vez que ya pasan el hilo por la tela, tienen que dejar un hoyito, como una ruedita, y su aguja tiene que pasar por en medio y ya la jalan. Sacan el hilo, así se van a ir hasta que terminen. Le dan vuelta y por en medio tiene que pasar su hilo. Le vuelven a dar vuelta y por en medio. Siempre tiene que pasar por en medio y esto va a hacer que quede ya el ojal cerrado y no se les... Bueno, la tela, la tela del ojal va a quedar ya cerradita y no se va a estar deshilachando la tela. Ya que terminaron de hacerle el ojal, bueno, lo que vamos a hacer ya para terminarla es cortarla a la altura que la van a querer y terminan haciéndole un dobladillo con una puntada sencilla. Al final les va a quedar como esta falda, esta es la que yo hice al principio, que es con el tul y la tela que salía al principio también. Y la dejé un poco más larga del tul, pero ahí ustedes deciden ya el largo que la quieren y pues ya, eso es todo. Espero que les haya gustado la idea, la verdad a mí me encantó, ya la utilicé y se ve súper padre, pero no sé si les hayan quedado dudas. Les digo, no soy experta en eso de costura, pero cualquier cosa que no entiendan me pueden dejar un comentario y trataré de resolver las dudas. Y pues si les gustó, espero que lo compartan con sus amigos o que se suscriban y pues me pueden seguir también en mis redes sociales, que se las voy a dejar aquí abajo para que cualquier duda pues me escriban y espero que pues sigan al pendiente de los videos que voy a estar subiendo. Muchas gracias, adiós.